Hola, mi nombre es Roberto Pacheco, soy quinesiólogo del Centro Geria Alegría y voy a compartir con usted algunas actividades cognitivas o actividades o juegos de memoria para estos días que no podemos salir, que nos tenemos que cuidar y de esta forma poder seguir ejercitando, tratar de distraerse un poco de las noticias y pasarlo bien. Recuerden que no están solos, les mandamos un abrazo muy grande a todos y compartan estos videos para todos los adultos mayores, sobre todo los nietos, los hijos, que puedan pasarle el celular un ratito, ponerlo en la tele para así participar y pasarlo bien, distraerse un poco. Bueno, les dejo un abrazo y a continuación empezamos con la actividad. Hasta luego. Muy bien, esta actividad se llama Muévete o Muérete, un juego de lógica donde supondremos algunas situaciones y hay que pensar cuál será dentro de las opciones la opción más correcta. Empezamos. Primero, dice atorarse solo. Imagínense, está comiendo solo en la casa, calienta o cocina o come algo y no hay nadie más en la casa y se atora. Empieza a toser, pero no logra botar el pedazo de alimento. Puede ser carne por lo general o pan incluso. Cuando uno está acompañado existe una maniobra que se llama Hemlich. Uno lo toma con fuerza y aprieta hacia el sector bajo las costillas donde está la boca del estómago, se puede decir, y se comprime y salta el pedazo de carne o comida que está atorado. Pero si está solo, ¿cómo se hará? Vamos a dar un tiempo para pensar. ¿Qué se haría si está solo y se atora? Puede pasar. De hecho hay un famoso ajedrecista que murió producto de que se atoró en un restaurante con un pedazo de carne. Estaba comiendo carne y se atoró. El ajedrecista Capablanca, muy famoso, campeón mundial, uno de los hombres más inteligentes del mundo, se murió así. En el restaurante no sabía nadie hacer esta maniobra y murió. Lamentablemente es peligroso. Ahora si está solo, damos la respuesta. Dice, ¿qué harías? Primero, calmarse y rezar. No sé, ¿podría ser? Dos, gritar y llamar a una urgencia. Y tercero, golpear el vientre con una silla. Y la respuesta es esa. Ahí está la foto de la maniobra que uno tiene que hacer. Uno tomar la silla o uno tirarse contra la silla o la mesa, lo que sea. Las opciones no son muy viables porque calmarse y rezar no saca nada. Se sigue atorado. Gritar y llamar a urgencia no puede gritar porque está atorado. En cambio, golpearse el vientre con algo quizás hasta uno se puede fracturar, pero de esa forma se salva. Así que a tomar en consideración. En caso de que uno se desespera hay que actuar rápido. Siguiente, ¿qué se hace en caso de terremoto? Vamos a dar opciones. Recuerden que Chile es el país con más terremotos junto con Japón. Somos los países más terremoteados. ¿Qué harías? Correr como gallina sin cabeza. Segunda opción, ir bajo el umbral de la puerta. Tercera opción, ahí está el umbral de la puerta. Esconderse bajo la mesa. ¿Será eso? Ahí está. Y cuarta opción, esconderse al lado de un sillón o un mueble grande. De estos sillones grandes, ¿cierto? Un mueble de estos grandotes, esconderse al lado. ¿Cuál será la respuesta? Salir corriendo, ponerse bajo el umbral de la puerta, esconderse bajo una mesa o al lado del sillón o un mueble firme. Y la respuesta es, esconderse al lado de un sillón o un mueble firme. ¿Por qué? Acá se ve una foto, le llaman el triángulo de la vida, que se da al lado de los muebles. Por ejemplo, acá al lado del sillón, se ve una persona ahí que está currucada, ¿cierto? Al lado, si cae la pared o cae algo, uno se salva. Abajo ahí también hay una fotito. La mayoría de la gente que se salva es así. No debajo de la mesa, porque si cae algo, la mesa se rompe y uno se aplasta igual. Salir corriendo no tiene sentido. Y abajo el umbral de la puerta ya no se sugiere, porque los estudios dicen que las puertas colapsan y se pueden caer. No es lo ideal. Lo mejor es al lado del sillón o de un mueble firme. Ahí ponerse agachadito, tenderse arriba de una alfombra, algo que uno pueda esconderse. Siguiente. Esto es medio terrible, pero puede pasar. ¿Qué harías si te pica una araña? Acá en Chile tenemos una de las más desgraciadas, la araña del rincón, que tiene un veneno muy fuerte. Bueno, ¿qué harías? Primero, gritar. Se puede ser. Segunda opción, aplicar hielo y llamar o ir a urgencias. Tercera opción, aplicar calor y llamar a urgencias. ¿Cuál será mejor? ¿Cuál será la mejor opción? Pensemos. Poner hielo, poner calor, salir gritando. La respuesta la damos al tiro. Aplicar hielo, aplicar hielo y llamar o ir a urgencias. Y ojalá pillar a la araña. Si no, se puede pillar viva, muerta, como sea, pero pillarla. ¿Por qué poner hielo? Porque el hielo enlentece la circulación y hace que el veneno no se extienda tan rápido. El calor aumenta la circulación, así que no es lo ideal. Así que poner hielo, agarrar la araña dentro de lo posible, pillarla si se puede y ir a urgencia al tiro. Y con la araña mostrar qué es. Porque muchas veces ha pasado que la gente va a urgencia y le dice no, si no es una araña de rincón. O no, si no, si le pica otro bicho. Y hay gente que desgraciadamente está muerto por eso. Siguiente. Otro acto, este de la naturaleza, que desgraciadamente muchas veces son hechos por seres humanos. Estos son incendios, ¿cómo se llaman estos? No son naturales, sino que son intencionales. ¿Qué hacemos? Primera opción, salir a manguerar. Imagínense un incendio que se acerca a la casa. ¿Qué haremos? Primera opción, manguerear. ¿Será lo mejor? Segundo, evacuar. O sea, arrancar. Tercer opción, salvar la tele. ¿Cuál será la mejor opción? Pensemos. Esta no es tan difícil, ¿cierto? Fácil saber. Evacuar. Arrancar. Imaginemos que el agua de la manguera uno tiende al tiro a pensar o a tirarle agüita es muy poco. Ni la manguera de los bomberos a veces logran apagar estos incendios forestales o incendios que están hasta 800 grados, 500 grados de temperatura. Salvar la tele no tiene sentido. Es más importante la vida que lo material. Así que, arrancar. No queda otra muchas veces, incluso abandonando el hogar. Siguiente. Esto es lo bueno que en Chile no hay. En Chile no hay ninguna serpiente venenosa, así que eso nos deja un poco más tranquilos. Pero, ¿qué haría si lo muerde una serpiente? Aquí vamos a ocupar la lógica. Primero, lavar la herida. Otra opción es hacer un torniquete. Este famoso, ¿cierto? Un apriete ahí al lugar donde lo mordió. Tercero, succionar, chupar la herida, como sale en las películas. ¿Qué será mejor? Lavar la herida, hacer un torniquete o succionar la herida para sacar el veneno. Y la respuesta, lavar la herida. Se ha demostrado que, si se hace un torniquete, el veneno queda ahí y destruye la sección donde se hizo el torniquete. Chupar la herida, como muestran en las películas, no saca nada porque la fuerza de succión no logra sacar el veneno. Lo mejor es lavar la herida para evitar infecciones y, por supuesto, acudir a urgencia. Pero en Chile, como les digo, no hay esta serpiente cascabel, ni cobra, ni nada de estos venenos. Esto sí hay en Chile. Alerta de tsunami, muy común, ¿cierto? Cada vez que hay un terremoto fuerte que uno ve que no se puede mantener en pie o que se mueve mucho, hay que suponer que viene un tsunami. ¿Qué hace si está en la playa? Imaginemos en Viña del Mar o Valparaíso, o en Talcahuano, donde hubo un tsunami muy grande, o en Coquimbo. Y alerta de tsunami, suenan las sirenas, ¿cierto? Se siente el temblor. ¿Qué se hace? Ahí está, por ejemplo, el borde costero de Viña del Mar. Ese es el tsunami de Japón, imagínese de grande. Suena entonces la alarma de tsunami, usted va caminando ahí por la orillita y suena. ¿Qué se hace? Primera opción, correr a un lugar en altura. Segunda opción, quedarse a mirar. Tercerya opción, caminar a la zona de seguridad. ¿Qué haríamos? Correr a un lugar en altura, quedarse mirando, o caminar a un sector de seguridad. Damos unos segundos para pensar. Y la respuesta es caminar a una zona de seguridad. ¿Por qué no correr? Porque el tiempo que se demora el tsunami desde que ocurrió el temblor no es tan rápido. No es que hay un terremoto y al tiro viene la ola, sino que se demora entre 12, 15 minutos, incluso 20, dependiendo la intensidad y el sector. Pero si uno corre puede que lo atropellen, puede caerse, puede pasar un accidente mayor. Por eso se llama caminar. Y no solamente correr a la altura, porque en lugares que son planos, sobre 5 o 10 cuadras ya el agua se supone que no entraría. Así que no es tan imprescindible correr a un lugar con altura. Y la otra opción es subir a un edificio sobre el octavo piso. Eso también se puede. Siguiente. Si uno se quema con agua caliente. Algo bien común, ¿cierto? Está sirviendo tecito, ¿cierto? El agua está hirviendo y se quema. ¿Qué haría? Primera opción, aplicar hielo. Segunda opción, aplicar calor. Tercera opción, aplicar agua corriendo. Agua a la llave corriendo. Si usted se quemó recién, ¿qué haría? Después de esto, por supuesto, ir al médico o llamar a la ambulancia, dependiendo de la opción que tenga. Pero, ¿qué haría? ¿Aplica hielo, calor o agua corriendo? Y la respuesta es... Ah, perdón. Otra opción, aplicar vinagre. La opción correcta es aplicar agua corriendo. No se aplica hielo porque lo que queremos es con el agua que baje la temperatura y limpiar la herida. Agua corriendo hace unos minutitos, se deja ahí. Y tampoco vinagre, ¿cierto? Es peor. Hay calor menos. Y la idea es solamente agua corriendo. Se pone agua corriendo, agua corriendo, corriendo. Y después se va al médico. Esto es bien terrible, pero ha pasado en Chile y en el mundo. Es muy pocas veces, pero ha pasado. El ascensor se cae. Imagínense, está subiendo y se cae. Tiene que hacer algo para no tener tantos daños. Y aquí hay tres opciones. Saltar, como sale ahí. Agacharse o acostarse. La idea de saltar es que cuando justo va a caer, uno salta. Agacharse o acostarse de guata. Y la opción más correcta es, perdón, ahí nos pasamos, es acostarse. Dicen que acostarse es lo mejor porque cuando sufre uno la caída, el salto es peor cuando uno salta. No, por eso no hay que saltar. Tampoco agacharse. La idea es, ojalá, acostarse de ladito o, como sale ahí, de guata y cubrirse la cara. Lo mejor es en posición fetal. Esto ha pasado y hay gente que se ha salvado de esa forma. Así que ojalá a nadie le pase, pero nunca está de más saber. Siguiente. Usted está haciendo papas fritas. Imagínense con la sartén llena de aceite hirviendo y se prende. Tira las papas fritas y se prende como sale ahí la sartén y empieza a salir fuego y llama. ¿Qué hace en ese segundo? Opciones. Tirarle agua. Poner la tapa. O tirarle el paño plato. ¿Qué será mejor? Tirarle agua, ponerle la tapa o tirarle el paño plato. Está complicado. Es una situación que ojalá a nadie le pase. Ideal tener un extintor en la cocina o al lado de la cocina un extintor de incendio. Ojalá pequeñito de esos de auto. Ojalá uno grande mejor todavía. Pero siempre tener un extintor. La respuesta es poner la tapa. Aunque parezca difícil. ¿Por qué? Si usted tiene aceite hirviendo, se prende, le tira agua, eso explota. Sabe una llamarada gigante que puede prenderla a uno o prender las cortinas y es muy peligroso. Por eso nunca tirar agua al aceite hirviendo. Si le lanza un paño plato se va a prender el paño plato. Así que tampoco es la opción. Y lo ideal es con la escoba, con una cuchara de palo, agarrar una olla y tirarle. Incluso, algunos dicen agarrar, pero eso toma más tiempo, agarrar una frazada mojada y tirarle encima. Pero también es más difícil. La idea es apagar el fuego, apagar el aire, quitarle oxígeno. Entonces uno le pone la tapa, se baja el fuego. Y si hay otro foco que se incendió, que saltó aceite, que se yo, se apaga. Y puede ser con agua, pero focos pequeños. Pero el ideal es nunca tirarle agua al aceite hirviendo. Otra cosa que puede pasar. A mí me ha pasado. ¿Qué pasa? Que usted va caminando, o un nieto suyo, una nieta, va andando en bicicleta y lo muerde un perro. A mí me pasó caminando que iba escuchando música y siento que me vegan un tarascón y era un perro que me había mordido. ¿Qué hace? Primera opción, agarrarlo a patada. Segunda opción, ir a urgencia para inyectarse a la vacuna antirrábica. Tercera opción, ir a casa y poner hielo. ¿Qué será lo mejor? Si es un perro que usted no conoce, está en la calle. Primero agarrarlo a patada, no es lo ideal, ya lo mordió. Los perros, por lo general, muerden porque creen que el territorio es de ellos. Entonces lo ideal, no pegarle al perro y ya no saca nada. O lo puede morder de nuevo. Y la respuesta correcta es ir a urgencia a inyectarse la vacuna antirrábica. Lamentablemente en Chile tenemos muchos perros de la calle que si bien son de casas, son perros callejeros, le llaman porque tienen dueño, pero los dueños los sueltan para que hagan caca o salgan a pasear solos y el perro piensa que la calle es de él, entonces por eso morda. Pero al no ser conocido, las autoridades dicen que hay que ponerse igual la vacuna antirrábica. Uno puede ir a la casa y ponerse hielo, lavarse la herida, pero si está en la calle tiene que ir al tiro al consultorio, al hospital para vacunarse. Otra cosa que pasa mucho en Chile, los volcanes. ¿Qué pasa si usted vive cerca de un volcán y hace erupción? Tres opciones. De nuevo, manguerear, arrancar o quedarse en la casa que pase el fuego nomás. Ojalá que pase lejos. Y esta es una pregunta que parece ridícula, pero en Chile es uno de los países, o el país que tiene más volcanes. Penseamos en el volcán Osorno, el volcán Chaitén, el que hizo erupción hace unos 4 o 5 años cerca del volcán Osorno, cerca de Puerto Montt. Se me olvidó el nombre ahora, ya me acordaré. El Villarrica también, este hace poco, el Chillán. Hay muchos volcanes que siempre están constantemente tirando fumarola y buscando ahí en qué momento va a ser erupción. No sé cuáles son las opciones. Siempre evacuar, arrancar. Hay alerta amarilla, alerta roja, uno siente un temblor medio fuerte, arrancar. Porque si se queda esperando, es tan rápido lo que baja ahí el fuego y también los aluviones que se generan, que no da tiempo. Y lamentablemente mucha gente construye cerca de la montaña. Las municipalidades dan permiso, que ahí corre plata, y dan permiso para que la gente construya cerca de la falda del volcán, sobre todo el volcán Villarrica. Lamentablemente y muy peligroso. Bien, esa fue la última pregunta del juego. Espero que les haya gustado. Es un juego de lógica. Y ojalá que compartan este conocimiento con otras personas. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chau, chau.